¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a un video que se llama 30 respuestas de voz que lo convirtieron en Dios. Así que antes, nada, como siempre les recuerdo que hacemos un stream en la plataforma violeta, que es Cat del Espacio, que me pueden venir a ver acá. Los espero para compartir un buen momento, así que vamos. Dice que me gana, yo no le escucho. Si me gana igual, no me va a cambiar mucho. Aunque pierda, esta gente se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia. Esa fue buenísima. Fue buenísima. No ganaste por tu flow en la final mundial, sino por el resentido gato puto del Adrián. No ganaste por tu esquí, no podés comprobar. El resentimiento te pesa y no podés dormir jamás. Resentimiento, no me confundo. ¿Quién es el que no salió? ¿Quién es el que no pudo ser como el Wosk y que a falta de flow se le quedó la voz? No. Tirando, fuck. La temática es YouTube. No la respetaste ni tampoco tu crew. Por eso te lo digo, es sensacional. Es el Fideo Di María. Pierde en la Internacional. Pierdo en la Internacional. Y este gordo puto en los cuartos de final. Ya te fuiste para afuera. Te gusta, te ahorra, se frustra. Vos sos como el Musta. Hago que se corra. Yo voy en un Mustang. Al lado está mi zorra. Te gusta? Mejor callate. Estás en el combate. Que zorra. Mi ropa te gusta. Entonces te doy mi gorra. ¿Ah? Este estilo te amasa. Voy a dar más guerra que en la franja de Gaza. Me diste la gorra. Te muestro lo que es la plaza. Este camión me la llevo para casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Gold! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado con las líneas que te metes más, diga. Porque las mías son fuertes, no como las de Argentina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No tomes mucho. No sabes que es la mejor mercancía. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero negro que en tu cara estallo. Estoy como quiero porque yo soy un gallo. Ven, quedé. El colombiano me estallo. Se hace que el Pablo Escobal y anda vendiendo Paraguay. ¡No! Esta no la había visto, boludo. Vean, vean. No voy a correr para atrás porque estoy en tu ataúd. Mira cómo hago gritar a toda la multitud. Dices como niñita en la Red Bull. Hermano, conozco niñitas que tienen más huevos que tú. Tienes más como que yo o como anito negro. Igual te cabió. Esto te desespera. Acá no importa el género, sino lo que genera. Lo que generas es el marcapazos. ¡Chompetas que ganaste por los topos! Mira quién habla, te salame. Ratita fea, hoy te mando directo pa'lzame. Por la nacional, te tengo que felicitar. Nos vemos en Red Bull. Ah, no. Pará. Nah, pobre Force, amigo. Un día tenemos que ver un compilado de cómo lo humillaron a Force, boludo. La rebaja, boludo. Es más famoso que yo, tiene más seguidores, que lo alaban porque él es los campeones. Yo no salí campeón, pero me vale verga porque todos los campeones mundiales... Hola, mamá. Hola, mamá. El papito que es un sado. Ay. Los campeones una mierda, está asustado. Esa es la frase famosa del famoso fracasado. ¡Ah! Te está diciendo fan a mí. Tengo brutal con la rima. Aquí vienen los bomberos. Porque voy a hacer que se enfrentan en fuego tus traseros. ¿Me quieres dar un beso, Arcano? Ay, hermano, pásenme el fusil para este bicho. Lo matamos, lo asesinamos, hermano. Como las pirámides con esta... Hambre, es lo que tengo en el fin. Hijo de puta, siempre yo me dediqué a fluir. Porque le doy un beso, me quiere matar a mí. La homofobia no se acepta en mi país. ¡Vamos! Hay muchas que la he visto en varias recopilaciones, pero otras que me sorprenden, que no las vivo, boludo. Me gusta. Me gusta que sea un compilado que es muy amplio. Es populista, pará. ¡Sai! Te estás sacando la lengua. Así lo mismo, fíjate el real, pura jerga. Para que te vuelva, mi corazón la envuelva. Estás en tu celda, no salís a la selva. ¡Ahhh! Vamos a tu una selva. No gozo, yo te gano hasta peposo. No te amagas el cheto, tampoco que el rencoroso. Que no salgo a la selva, no seas mentiroso. Yo salgo a la plaza y eso es más peligroso. ¡Ahhh! ¿Sabes que me cojo Rimas que vienen de frente? ¿Cómo está misionero? Lo hago de nuevo porque va directo a la gente. Me toca contra vos y ese es mi oponente. ¡Que se vaya a dar besito con Residente! ¡No! ¡En tres, dos, uno! ¿Qué pasa, negro? Acá llegamos los freestylers. Descargo los nervios porque yo te tiro un cypher. Con Residente yo me fui para el baile. Vos te fuiste con... No lo quiere nadie. ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre cachita mío. ¡Hijo de puta, tú eres un idiota! ¿Sabes qué? Yo soy un camello y de los gordos. Porque cojo algo que es veneno y lo convierto en polvo. ¡Ja! ¡Macho, si no se compara! ¡Me convierte en polvo y se lo hubiera hecho en la caja! ¡Ahhh! ¡Muchas de por qué más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué humillado, boludo! ¡Ahhh! 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 ¡Me enfrenté en una especie de desacierto! El que lo que me decía no era la mitad cierto. Estamos en este concierto. No te dejo muerto. Te dejo vivo y que sientas el sufrimiento. ¡Ahhh! ¡Obvio! Estoy vivo y siento sufrimiento. Deportar en el hombro una barbaridad de talento. Pero tengo los huevos de demostrarlo en cada evento. Rapear bien, irme para mi casa contento. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y nada, te puedo dar un repaso. Eso se llama hipocresía. Mira cómo llega para darte ya la orgía. Este güey dice que patada de canguro. ¡No! Patada mexicana y te vas a tumbar por culo. ¡Ahhh! La de canguro no es competición. La de canguro de unión. Es de Chile, de Argentina y de toda la región. Es la patada del pueblo en contra de la represión. ¡Uuuuh! Buenísima esa. ¡Uuuuh! 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 Pero lo que pasa es que yo siempre aquí lo digo. ¡Uuuuh! Era muy pillo a la hora de responder, la verdad. La sexualidad yo no termino. Él es un gay porque siempre se la chupa la sexina. ¡Uuuuh! 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 Y si yo soy gay levanto la bandera y gano con orgullo. ¡Uuuuh! 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 La mujer se gana por apostar con valor. ¡Uuuuh! Apostar con valor me como un balón. Le patego la cabeza como si fuera un melón. No me jodas, pelotudo, que yo soy un león. Venite cuando quieras a sacarme el cinturón. ¡Uuuuh! 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 Una mano arriba si lo pone a reventar. Quiero que sigas mis pasos en la instrumental. ¡Uno, uno, dos, chaval! Lo más cerca que vas a estar de la copa llena doble A. ¡Chaval! ¡Uuuuh! pero te falta oficio. En cambio yo construyo que y tú estroyo que edificio. Sí, 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 yo tengo el oficio. ¡Esto fue lo más cerca que estuvo de hacer ejercicio! ¡Pobre esforcio mío! ¡Pobre esforcio, horror! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Sabes que yo vengo siempre de impropisaciones porque sabes que no me vuelen poco poco lo más cerca que estuve de aquel del sitio, lo más cerca de las poñas de los españoles. Sí, 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 cuancho, no, que es un lisbote, viene con mi pro, creo que hago que se brote, se comió el corjito, ahora se come la ponte. Raúl Chiquito, ahora a probar el grandote. Este estilo en esta vía, sabe no hay consuelo si le pongo melodía, no estoy en depresión, como la economía, yo soy como el dólar, subo todos los días. Tengo poder auditivo, saben que mi flow viene y que es incisivo, la de economía era de otro partido, se la preparó porque se quedó resentida. Como mi familia, si en grupo demostré lo contrario. Te di una paliza, el cual rapea porque lo hace sin prisa. Putita, te te partes, si estabas en depresión ahora estás por suicidarte. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Buenísima. Posta que hay muchos que no lo conocía eh. No es el Luna Park, soy la Luna Parka. ¿Qué te haces el demonio? Guacho no te la creo ni con moño. Se hace el demonio y el Illuminati. Los cuernos que tiene se los metió la Joaquii. Si, la escrutra totalmente, te canto la justa. La Joaquii. Sabes yo si que concorto, porque tengo rimas otra vez lo del aborto. Sabes yo si que yo lo comienzo, otra vez lo del aborto, ya sabemos lo de su nacimiento. ¡Ay! Está muy bien en esto, no me confundo. Dice que se le rompió el condón, eso es inmundo. Se le rompió a mi papá en un segundo. Y por accidente nació el mejor del mundo. ¡Ay! Vos tenés una religión. Eso es lo que pasa contra mí va a perder. Obvio soy el traicionero, eso lo podés ver. Hoy sería como Icardi y vos vas a perder. Porque te descuidaste y te robé tu mujer. Está buenísima. La mujer, la verdad, ustedes no se roban para nada. Las mujeres no son un objeto. Y te lo tengo que explicar justo en vivo y en directo. Que no son un objeto. No me cabe duda. Me cojo en esto. Bam, 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 bam. Dale. Dale. Ya. Quiero las manos levantadas de toda la tribuna. La rima que soltó me parió sin oportuna. Obviamente las mujeres no son un objeto. No dijiste lo mismo cuando hiciste abortar a una. Miren esta gente. Que habla de esa misma puta mierda siempre. Pero es así con los cristalers que empiezan a hablar. Tienen que inventar mierda para poder ganar. ¿Sabes qué pasa? Yo les tiro la rima. Qué buena rima es la que representa y hagan bulla. Qué buena rima pero no era tuya. Hazlo cuando griten con las tuyas. Porque cuando te escuchan lo único que hacen llaman a patrulla. Si, si. Cuachín, vos que estás diciendo. No tenés estilo. Yo te estoy partiendo. Mira, papá. Cómo me sigo riendo. La rima no era mía, pero le sigue doliendo. Nooo. Buenísima. Nooo. 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 No. 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 Es verdad hay cosas que son verdad te lo reitero hay cosas que son real sincero no me subo con vos eso es verdadero no me subo con vos voy a bajarte primero Dicen que clan robaba no sé si esto está bien que papo rapeaba en el colectivo y en el tren que el deto es ni faba coca con un billete de cien y réplica bueno juega bien a la puta Miren o sea miren que hemos visto una banda de videos de vos De recopilaciones de muchas cosas y batallas y hay muchas de esta de esta recopilación particular que no había visto así que me sirve me sirve me sirve el video la verdad Nada vos creo que para mí mi parecer era uno de los mejores de acá Argentina así que nada es eso y el que diga lo contrario nos agarramos en la esquina guacho Nada espero que les guste la reacción no olviden suscribirse y nos vemos la que viene